Muy buenos días, señor. ¿Estaba buscando algún producto en específico? Sí, celular. ¿Celular? Muy bien. ¿Usted prefiere venir aquí, al Galpón? Tal vez no hacía lo injusto. ¿Por qué prefiere venir? No sé, creo que es más barato, creo. La primera vez, el segundo. ¿Encuentra los productos de tecnología que usted quiere? Muchas gracias. Señora, muy buenos días. ¿Viniendo a adquirir algún producto de tecnología? Sí, sí. ¿Tenemos que comprar algunas baterías? Porque son buenas, se dedican, pero ver, hay que ver. ¿Qué le parecen los precios? No he preguntado, recién estaba queriendo preguntar a las vendedoras, a los vendedores. ¿Qué productos en las precios? Más que todos usamos. ¿Celulares las ves? Celulares, Sony también, con buenas también. ¿Le parece más barato aquí que la Eloy Salmón? No. La Eloy Salmón yo creo que es diferente, igual. Pero hay que averiguar, ¿no? Hay que averiguar de dónde cuesta más o menos. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Y como usted puede ver, hay mucha gente que viene a adquirir los productos por muchas razones. Uno, por el autonómico. Vamos a seguir consultando. Muy buenos días. Perdón, estoy un poquito ocupado. Disculpen. Gracias. No quiero. Muy largo.